Hola, me llamo Yvette y hoy te quiero hacer un video usando el abecedario, consiste en hacer algunos unidos por cada letra del abecedario, espero que te guste este video y si es así no olvides regalarme un like y si gustas puedes escribir alguna sugerencia en los comentarios sobre que te gustaria el proximo video, espero que te gusten los unidos y que te relajo, entonces empecemos, ok, entonces la primera letra es la A y yo le di agua y me 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 ¡Suscríbete al canal! La siguiente letra es la C. ¿Cuál es? La siguiente letra es la C. 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 Y ya está. 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 La siguiente letra es la L. Y ya está. La L. Y ya está. 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 Y ya está.